Hola, saludo a todos los amigos, perdonen la facha, es pequeño lo que voy a decir, esta directa es para mi amigo Roberto, la galaria favorita, mira mi hermano, mantenido por el imperio, mira, mira que ahora es, todavía estoy trabajando, porque nosotros los cubanos dignos, no necesitamos que nadie nos mantenga papá, oíste, un abrazo a todos los amigos, seguimos en la lucha.